Enfrentamientos Fue lo que se vivió entre un grupo de miembros de la resistencia y simpatizantes fujimoristas quienes se enfrentaron contra efectivos de la Policía Nacional del Perú en su intento por ingresar a la Plaza de Armas y de esta manera colarse en los exteriores de Palacio de Gobierno Desde varios puntos de acceso, los manifestantes intentaron ingresar a esta zona restringida El principal lugar de enfrentamiento se registró en el pasaje Olaya cuando la turba trató de retirar las rejas de seguridad que había colocado la policía La PNP logró dispersar a los manifestantes que utilizaban palos, piedras y escudos Los grupos que apoyan al fujimorismo se replegaron en el girón de la Unión con dirección a la Plaza San Martín Asimismo, se reportaron agresiones como las registradas a miembros de prensa No voy a permitir más insultos hacia aquí, Juliana, así que voy a tomar distancia Javier, ven Ponte a buen recado, Karina, por favor Déjalos con su odio Déjalos con su intolerancia Déjalos con esta manera que los pone en absoluta evidencia Los muestra Súbete la mascarilla Los muestra de cuerpo entero Los estamos grabando Tenemos los rostros registrados Y hasta el mismo ministro de Salud, Óscar Ugarte Denunció que el vehículo oficial en el que se desplazaba hacia Palacio de Gobierno fue atacado Lograron parar un vehículo oficial y atacaron con piedras, con agua, con palos Está aquí en la entrada de Chabuca, a pocos metros de Palacio de Gobierno Un contingente de manifestantes de Fuerza Popular, obviamente así lo eran Rodeó el carro, que identificó como un carro oficial Y empezaron a pedrear, a palear el carro Hemos estado como entre 15 a 20 minutos inmovilizados ahí en la primera cuadra de Tagna Por una violencia que no tiene ninguna justificación Y es una violencia contra un vehículo que es oficial y por lo tanto contra un símbolo de gobierno Yo invoco a los dirigentes políticos a no incitar a este tipo de policía El tipo de violencia que tiene o podría tener graves consecuencias En este caso felizmente llegaron refuerzos, desbloquearon esa acción y pudimos llegar a esta conferencia Por su parte, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Rechazó los hechos de violencia perpetrados por seguidores de su partido ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo!